las condiciones sanitarias a nivel global están variando minuto a minuto y el mundial de MotoGP no escapa a la centrífuga que están generando los brotes de coronavirus en diferentes países, sobre todo de Asia. Ante este hecho, el gobierno de Japón está recomendando a todo el país personal relacionado con el campeonato mundial de MotoGP de su país permanecer en Qatar desde ahora hasta la inauguración del campeonato, es decir, el día 8 de marzo, para evitar contratiempos y que cualquier cambio en las directrices dictado por los órganos competentes pudiera prohibir el reingreso a suelo qatarí. La misma recomendación aplica para el personal de pilotos, mecánicos y directivos italianos, conociendo que la nación adriática es una de las que cuenta con más casos positivos de la enfermedad. Ahora continuando con los protagonistas del evento, es decir, con los pilotos, nuestra enviada especial a los AIL, Paula Alveal Donoso, realizando un exhaustivo trabajo, logró conversar con el volante español Maverick Viñales, quien se encuentra muy entusiasmado en este inicio de temporada. Escuchemos. Golfo Radio, la única radio en español que hay en Qatar. Perfecto. Queríamos saber cómo está tu preparación para esta competencia el día de hoy. Estoy bien, muy contento, realmente calmado, con muchas ganas de que empiece ya el mundial y llevo ganas de estar en la primera carrera, entonces intentamos mejorar día a día la moto, mis sensaciones y me encuentro bien. ¿Cómo has encontrado la pista del USAID? Bastante limpia, realmente más rápida que años anteriores, así que contento tampoco. El clima es bastante bueno y la hemos encontrado bastante rápida. Tu entrenamiento que estás haciendo, ¿sientes que ha sido positivo para los AIL? Sí, sí, muy positivo porque ya me siento bastante preparado, así que con ganas, ya te digo, no puedo esperar más de que sea la primera carrera. Maverick, ¿podrías tú mandar una invitación a la comunidad hispana y a los Qataris para que se acerquen a ver esta moto? Por supuesto, invito a todos los fans de las motos, de MotoGP, que vengan, que lo van a disfrutar y van a pasar un gran fin de semana. Muchas gracias. El reto para los pilotos es mayúsculo, considerando que la pista de los AIL es exigente. Esto, sumado a la conducción nocturna que deberán realizar y además, abriendo temporada, le da un toque adicional de adrenalina al primer gran premio de MotoGP en Qatar. Esto fue Al Ritmo Deportivo por Golfo Radio 98.3 FM.